¡Niña! ¿Tú eres Giselle? Sí, perdón, por favor. ¡Ay, excuse me! Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Un placer que estés acá con nosotros en My Cosmetics in Miami. Ay, gracias. Yo tengo una emoción. Yo nunca había entrado a un hospital que fuera un hotel. Esto está aquí, lo más lindo y limpiecito. Parece que me van a, no sé, qué sé yo, qué cosa más linda. Gracias, estoy muy feliz y les agradezco también que me han dado la entrada aquí a mi cosmetic. Estoy muy feliz con eso, gracias. Es un placer que estés acá con nosotros, cariño. ¿Qué edad tienes? Yo tengo una niña. No, me refería a la edad, a la edad suya. Tú me dices la edad de cuando yo nací o la edad del tiempo de vida artística. Ok, entonces eso lo vemos en otro momento. ¿Era para saber los factores de riesgo al caso suyo? Bueno, ya, ya, ya. Yo te voy a decir la edad. Yo tengo feriei. El que no sabe inglés no va a entender y el que sabe inglés tampoco, pero bueno. ¿Usted fuma? Bueno, yo realmente, yo fumaba toda la vida, pero lo dejé porque me dijeron que para poder operarme tenía que dejar el cigarro. Así que gracias a mi cosmetic yo dejé de fumar. Hace dos meses que no fumas. Hace dos meses que no fumas, no alcohol, no drogas, ¿verdad que sí? Bueno, espérate. Hay una cosita así que yo hice. El alcohol. Un poquito. Porque a mí me gusta la piña colada. Bueno, colada, revuelta, como quieras, me gusta. Pero un poquito. Yo no soy muy de tomar mucho. Ok. Cuéntame, Kuki. ¿Qué procedimientos estás interesada? ¿Cómo te podemos ayudar en el día de la otra noche? Bueno, realmente yo vine porque yo lo que quiero es quedarme unos días en la mansión. Pero bueno, me dijeron que para quedarme en la mansión tenía que hacerme una cirugía. Así que a mí me da igual. Lo que pasa es que yo quiero aprovechar porque yo hace años en Cuba me echaron algo ahí adentro. Pues se me quedó vacío. Después de parí me quedé vacía y me echaron algo ahí. Y entonces yo quiero aprovechar para que me saquen eso que tengo ahí afuera y me echen algo, me pongan algo, no sé, americano. Tú sabes que estoy bueno. Bueno, ¿qué tipo de implante? Digamos, agua salina, implante de hielosilicona. ¿Qué fue lo que le colocaron en aquella oportunidad? Eh, bueno, me dijeron que era silicona. Ok, entonces ahora viene con el cambio de implante supuestamente. ¿Y ya elegiste al doctor, Karine? Bueno, yo quisiera, el doctor este, ¿cómo se llama? Uno que tiene nombre cuando uno está triste, que tiene lágrimas, como cuando uno llora el nombre de él. Si no me acuerdo. El doctor estaba muy violente. Ese mismo. Llorente. A ver, Kuki, permíteme preguntarte, ¿cómo supiste de nosotros? ¿Cómo supiste de la clínica? Bueno, yo me interesa a ustedes por Susana Pérez. Susana Pérez, donde quiera, yo la sigo a ella y veo que ella lo dice. 305-264-9636, ¿viste? Me la aprendí. Y cantan y todo. Susana, donde quiera, donde quiera. O sea, si hay alguien que yo veo todos los días, a Susana, más que a mi hija, que se pase el día en el cuarto tratado. Ok, y entonces como parte del procedimiento para seguir con la cirugía, en este momento nos vamos a ver al doctor Orlando Llorente, para que te haga la evaluación como corresponde, y el día de mañana si estarías acá, lo más temprano posible en la luna, para hacer los laboratorios en el electrocardiograma. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!